Lord Yaraxsus que personalmente es la carta que más me encanta Soy Yaraxsus, Lord Heredar de la Legión Ardiente Bueno, es que me encanta, en serio, cada vez que lo he jugado en plan Me siento realizado Y quien pierda, ni más ni menos, va a tener que desencantar su legendaria favorita Y el feeling va a perder ni más ni menos que Yaraxsus, Lord Heredar de la Legión Ardiente Yo soy mi carta favorita, pero en mi experiencia, los que me conocen del canal ya lo saben ¡Aaah! ¡Aaah! O sea, me tiemblan las manos ¡Aaah! Si me llega así con prisa, tío Así que provocar este lo que me hace bien ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Que me da cruel, Lord! ¡No! ¡Madre mía, tío! Tengo las manos que me tiemblan, una ¡No! Yo... ¡Ya que ha sido, ladranca! ¡Muy bien! ¡Aoooh! ¡Auuh! ¡Hajj! ¡Ha llegado el momento! ¡Hajj! ¡Para que ya tenemos! ¡Haja! 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 Y si ganaba el torneo, creo que sería un buen momento para el que el magnífico Lord Yaraxsus se quedara bien hoy en día ese día 11, 11 Wow, con el corazón, me moría, yo Es que ya está el aire entero Señor, el edad de la legión ardiente Ha vuelto a casa ¡Suscríbete al canal!